Mi nombre es Lorena Santana, soy directora de la Escuela de Administración y Negocios en Campus Tijuana. El primer término que salió es el de renuncia silenciosa. Y esta renuncia silenciosa se refiere principalmente a no dar, digamos, lo que se conocía antes como dar el extra, sino es trabajar únicamente con lo que se pide de nosotros, lo mínimo necesario para poder conservar un empleo. Es decir, en donde un colaborador o colaboradora dentro de un centro de trabajo no está en condiciones de proponer algo nuevo, de hacer algo nuevo, de sumarse a equipos de trabajo o asignaciones o proyectos de innovación, sino que está contratado y hace lo mínimo necesario para mantenerse empleado. En el caso del despido silencioso, va orientado precisamente en sentido inverso, en donde es una postura o un comportamiento por parte de las organizaciones, no todas, sino algunas, en donde, por ejemplo, no se les hace reconsideraciones salariales, no hay procesos de evaluación de desempeño, no hay procesos de remuneración y de retroalimentación. Todas estas condiciones que al final de cuentas una persona dentro de un centro de trabajo espera de las organizaciones para poder tener un conocimiento claro de cuál es su desempeño. Y en este caso, la renuncia silenciosa es la falta de este reconocimiento, la falta de un track muy claro de cuál es su crecimiento, hacia dónde va. Es orillar de alguna manera a los colaboradores para que eventualmente se vean obligados a renunciar. Empieza a ser más común en las nuevas generaciones o en los más jóvenes. ¿Por qué? Pues bueno, las generaciones un poquito más avanzadas y que tienen más años de experiencia laboral están acostumbrados a procesos de retroalimentación, están acostumbrados a sentarse frente a su jefe one on one para poder recibir retroalimentación o bien sentarse y decir, bueno, esta parte no me gusta y entonces quiero una mejora salarial. Que esto será en un momento post pandemia o en el inicio de la post pandemia, en donde todos los trabajadores y trabajadoras dentro de un centro o una organización nos encontramos saturados, nos encontramos cansados por todo el proceso de ajuste que tuvimos que hacer en nuestra experiencia laboral. En este sentido, llegar a un esquema ya de la nueva normalidad en donde realmente el sistema de ajuste es muy corto el periodo de ajuste ante las circunstancias de contexto, sean políticas, económicas, climáticas, ya no se encuentra cansado. Si ante esta situación, las personas dentro de los centros de trabajo dicen, hago lo mínimo necesario. ¿Cuáles son las consecuencias en lo personal? Puede llegar un momento de desmotivación profesional. En lo personal vas dejando de tener ciertos logros profesionales y obligas de alguna manera eventualmente tú vas a renunciar porque no tienes otras posibilidades o no se necesita o no se quiere ver o no estás dispuesto y no tienes la energía de buscar esas otras posibilidades. Esta empresa es muy oneroso en todos los sentidos tener colaboradores con estas condiciones de renuncia silenciosa porque si alguna empresa quisiera, no sé, de capital extranjero, traerse sus procesos de producción a la región o quisiera innovar en algunos procesos, realmente lo que se necesita son perfiles mucho más comprometidos para poder tener nuevos proyectos, nuevas inversiones, nuevos procesos de innovación. Y vamos viéndolo desde la curva de aprendizaje en los procesos de reclutamiento y selección de personal. Yo como empresa hago reclutamiento, selecciono al personal y empieza un proceso de onboarding en donde las personas empiezan a conocer a la organización, cómo se hacen las cosas o las actividades dentro de esa empresa. Conozco ya como colaborador cuál es el modus operandi de esta empresa y posterior a ello decido irme porque dejo de tener interés. Estamos hablando de un cansancio laboral que la dinámica y lo que requiere estas condiciones, por ejemplo, de desabasto en cadenas de suministro, la condición económica, la falta de acceso en algunos casos a la educación, a un buen trabajo, generan tipos de estrés que obligan a tomar otras decisiones, no necesariamente las mejores, hacia dentro de la empresa. Entonces la empresa al momento de estar con colaboradores en estas circunstancias pierde colaboradores, pierde la inversión de tiempo, pierde la inversión en recurso económico que dedica precisamente a la capacitación y entonces el periodo es muy, muy reducido y debe contratar a otras personas porque realmente el proceso de producción sigue, las ventas tienen que seguir, el posicionamiento del producto y del servicio tiene que seguir. En este sentido es muy generoso y la carga principal está en los mandos medios. Diría que es una combinación de factores, es esto así multifactorial, en donde todas estas situaciones, si no tienes una clara línea de acompañamiento al colaborador, va a suceder esto. Hay una renuncia que es silenciosa y por lo tanto empresas que no quieren estar lidiando con esto, sobre todo aquellas que no tienen una estructura de talento bien formada, bien sólida, procesos de desarrollo organizacional, va a ser muy, muy alta la rotación de personal y el costo de incorporación y de retención de talento va a ser sumamente fuerte.